En este video les vamos a mostrar cómo preparar chicharrón en salsa de jitomate con tomate y chile perón. Y antes de mostrarles los ingredientes, vamos a prender el fogón. Listo, como ya hicimos el fogón, ahora vamos a presentar lo que vamos a ocupar. 335 gramos de chicharrón, 3 ramitas de cilantro, 1 cebolla, 2 chiles manzanos, 5 tomates y 5 jitomates. El aceite lo vamos a ocupar también. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a cocer los jitomates, tomate y chile. Lo vamos a echar agua en la ollita. Y lo vamos a poner en el comal. Ahora vamos a lavar los jitomates para que vamos a echar en la olla. Ya estaban lavados, pero vamos a lavar otra vez. Estos 2 chiles lo vamos a poner también. Ahora vamos a quitar la cáscara de los tomates. También los vamos a poner a cocer. Listo, lo vamos a tapar para que se llene rápido. Mientras se esté hirviendo los jitomates que pusimos a cocer, vamos a freír los frijolitos porque va a ir acompañado con lo que vamos a preparar. Voy a echar poquito el aceite. Poquitito nomás. Vamos a dejar a calentar el aceite. Ahora que vamos a echar la cebollita y después los frijolitos. Y listo, esto ya se coció. Ya lo vamos a sacar. Y lo vamos a poner en la cazuela. Lo vamos a echar poquito de aceite para que se esté calentando. Poquito nomás. Así está bien. Ahora lo vamos a rebanar la cebolla. Ustedes lo pueden hacer en una tablita para que no se vayan a cortar. Pase toda la cebolla que tenemos. Listo, como ya lo terminamos de partir la cebolla. Lo vamos a moler bien molidito. Ustedes lo pueden hacer en la licuadora. Yo lo estoy haciendo en el molcajete. Listo, como ya se calentó el aceite. Ahora sí vamos a echar la cebolla que partimos. Ya lo vamos a echar. Lo vamos a agregar un ratito para que se esníe la cebolla. Y listo, ya está. Ya lo vamos a echar. El tomate. Con la salsita que hicimos. Y la cebolla que hicimos. Listo, ya lo molimos todo. Ahora sí vamos a echar la sal. Recuerden que la sal es a su gusto. Lo vamos a mover y ya lo vamos a echar en chicharrón. Lo vamos a partir en pedacitos. Se me cayó un poquito el chicharrón. Por eso está levantando el humo. Pero no pasa nada. Listo, ya lo voy a sacar los miguelitos. Y lo vamos a echar poquita agua. Muy poquita agua vamos a echar. Ese tiene que quedar poquito como espesito. Lo vamos a mover. Listo. Ahora sí, el último lo vamos a echar el cilantro. Ya está escogidito el cilantro. Ahora lo vamos a lavar. El último es el cilantro. Y esperar que se hierva un poquito más. Y después ya lo vamos a sacar. Para que vamos a probar lo que preparamos. Listo. Esto ya está. Ya lo vamos a sacar. Ahora vamos a poner el comar. Para que vamos a calentar tortilla. Recuerden como siempre tenemos hechas las tortillas. Lo vamos a poner a calentar. Mientras vamos a estar sirviendo para que se esté enfriando un poquito. Esta rica receta que preparamos va a ir acompañado con frijolitos. Listo. Nos vamos a esperar que se calientan las tortillas. Ahora sí, ya vamos a sentar para que vamos a probar lo que preparamos. Vamos a agarrar chicharrón con los frijolitos. Esto se ve como que no está bueno, pero sabe bien bueno. Háganlo, les van a gustar. Si les gustó esta receta que hicimos. Dale like, compartan, suscríbanse. Y hasta la próxima. Saludos. ¡El favor de verte!